Este extraño insecto café que observas que se mueve, en realidad es una pupa o crisálida. Y sí, es la próxima fase de la metamorfosis de mi gusano rinoceronte. En poco tiempo nuestro amiguito se convertirá en esto, y así podremos tener al final nuestro hermoso escarabajo rinoceronte. Así será su metamorfosis.